Me voy ahora a la parte de ventaneando. Tengo entendido que empiezas con Maxim Gutzayt. Bueno, empiezas aquí en México. Luego te llaman Maxim Gutzayt también para su programa de radio. Luego tienes tú tu propio programa de radio. En tu programa de radio conoces a Patti Chapoy porque va a un día de invitada. Bueno, sabes todo. Y es que estoy ahorrando ese pedacito porque posteriormente, ¿cómo empieza ventaneando? O sea, ¿cómo te llaman? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la idea? Mira, Patti Chapoy se junta con Carmen Armendariz para planear un programa. Entonces ya lo platican, lo dicen, pues esto va así, 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 que sean cuatro conductores, dos mujeres, dos hombres, no sé qué. Carmen era muy amiga de Pedro Sola. Entonces Carmen dijo, yo tengo a Pedro. Que Pedro es economista. Que ¿por qué a Pedro? Si Pedro era de los que ya sabes que traen estos de hule para no mancharse en las oficinas. De Hacienda, ya sabes. Pedro es así, Pedrito, te quiero. Y no, Pedro trabajaba en el gobierno, en una oficina así. Pero era novelero, novelero, novelero. Él se sentaba con su mamá a ver todas las novelas sabidas y por haber, todo. Entonces dijo, tengo a la persona que va a hablar de novelas, ¿no? Y luego Patti dice, pues yo tengo a Marta Figueroa, ¿no? Que Marta, pues ya sabes que es una bala para todo. Y les faltaba uno. Invito a Patti a mi programa de radio. Y llega Patti y le dice a Carmen, ya tengo el otro. Es Juan José Origen. ¿No? Y entonces ya me llaman. Me acuerdo que yo llegué. No, 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 no. Con un rack de vestuario. Así, ya sabes. Para ver qué me ponía. Y llego y me dice, Carmen Armendariz, que es otra vez así. Y yo, ¿qué me pongo? Así como andas. Y yo con todo el vestuario ahí carísimo de París. ¿Tú crees? ¿Cómo crees? Así, 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 así. Así está con los jeans. Haz de cuenta así como tú. Así ahorita. Ahorita andas muy bien vestido. Ahorita que lo que digas va de regreso, ¿eh? Ahorita sí ni quién te critica. Y ya llegamos, este, hicimos el, el, pues, no me acuerdo esa vez. ¿Cómo piloto? Esa vez no fue el piloto. Como que fue nada más el conocer. No me acuerdo, porque creo que después se hizo el piloto. Pero bueno, total que ya se hizo el piloto y todo. Y se lo presentan al señor Salinas. Y dijo, está perfecto, órale. Vaya. Pati no iba. O sea, Pati no iba. Pati no iba, pero ya luego se emocionó, pues, estar junto a mí. Pati, pues ya ni modo. Ya ni chamba me vas a dar. Entonces, ya qué. No, 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 la quiero, la respeto muchísimo, Pati. Este, y te digo, es, entonces, Pati dijo, yo me quedo también. Y se quedó, y fue un éxito. Eso fue impresionante. Pero fue una locura, porque además cuando empezó lo de Crestomatía, porque tengo entendido, no tengo entendido, fueron el primer programa de otra televisora que no fuera Televisa, hablando de Televisa. Sí. Con este asunto de Crestomatía y este asunto legal de que sí se permitían X número de segundos de poner la imagen de Televisa. Que fue un problemón también. Porque luego me acuerdo que en Televisa, yo estaba en Televisa en esa época, nos prohibieron contestar entrevistas de TV Azteca. En esa época, ni quien me dice. Corría la gente, era nuestra diversión, porque a todos los artistas llegaban a las salidas del teatro con el logo de Azteca, así, ya sabes. Y mentaneando, ¿no? Sí. Digo, oye, esto, Rosario. Pero en chinga, perdón, pero en Azteca. Sí, porque nos decían, es que a nosotros, los que teníamos exclusividad, nos decían, si le das una entrevista a TV Azteca, y especialmente a Ventaneando, te la quitamos. Sí. Entonces, imagínate nada más lo que era que te pusieran en el micrófono, era como, me estás quitando mi mensualidad con lo que pago la renta. A mí me pasó con la doña. Fíjate, estaba el embajador de Francia, hizo una comida en su casa, porque vino Catherine Deneuve. Aquí, a México, y le dio la comida. Y yo llevaba una amistad muy buena con Bruno Delay, el embajador, y con su esposa. Y a mí me invitaron, pero le dije, ay, pero déjame entrar con la cámara. Dijo, bueno, nada más a ti te voy a dejar entrar con la cámara. Así, imagínate. Guau. Entonces, bueno, con Catherine y con la doña. Y entonces a Catherine la sentaron con el embajador, los señores, y gentes de la embajada de muy picuda, no sé quiénes eran. Y en la mesa contigua, a la doña, con esas gentes, pero no la sentaron en la mesa principal, ¿qué crees? A la doña. Entonces yo creo que estaba atravesada del coraje. Y llego yo con el logo. En este tiempo el logo no era ventaneando, era azteca. Ok. Sí, porque todavía no decía ventaneando, sino decía azteca. Ok. Entonces llego yo con la doña, todavía no la conocía yo nada, ni tenía ninguna amistad con la señora de nada, porque después ya me hice amigo de ella. Pero en ese momento no. Y llego yo con el micrófono y todo, y le digo, señora, buenas tardes. Y voltea a la señora, es impresionante. Y ve, y entonces le digo, buenas tardes, señora. Y ve, azteca, y nomás sentí el pelazo que me dio, trácatela, ¿entiendes así? Le dije, señora, ¿está usted enojada? ¿Qué le pasa? ¿Pero con el micrófono prendido? Sí. O sea, sí. Dicen, no quiero hablar, no quiero hablar. Le dije, ¿a poco por qué no la sentaron allá en aquella mesa, señora? Yo tenía que... Que sacar la nota. ¿Con qué llegaba? ¿Con qué le llegaba? La señora me dijo, no, no, pues esto es mi aprovecho. Y le seguía preguntando, y la señora así furiosa. Le dije, señora, no se enoje. Ustedes... Y todo, no, no sabe. ¿Y si salió eso? Era todo, claro. Era pasarlo cada... Señora, no se... Señora... ¿Y cómo te hiciste amigo de ella? Por Emilio... Por Emilio y Bernardo. Ah, por Emilio y Bernardo. Emilio Azcárraga y Bernardo. Por Emilio Azcárraga. Gómez. Yo había platicado con Emilio, diciéndole que yo quería entrevistar a la doña. Y le dije, es que no saben lo que es para mí. Entonces, un día estaba comiendo Emilio y Bernardo con la doña. Ok. Y me habla Emilio y me dice, mira quién te voy a pasar. Y me lo vas a llevar a ella. Y yo, señora, cómo de verdad, mire, no se enoje conmigo. Es que Pati Chapoy me decía que... Ay, no te creas. No, no es cierto. No, y ya la señora ya como que ya suavizó. Le dije, ya estoy aquí en Televisa, señora. Ya sabe que usted es para nosotros. Y todo. Y entonces me dijo, le voy a dar, porque siempre me hablo de usted, siempre. Le voy a dar mi teléfono privado, pero no se lo dé a nadie. Y me lo dio. Y ya, bueno, en eso, gracias a Emilio y a Bernardo, la verdad. Y entonces ya con ella le marqué al siguiente. Y yo, no, o sea, bueno, la señora Félix, no, no, ¿de parte de quién? De Juan José Orígel. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, no, no. Ella sí es una doble. Y así fue. Y luego ya nos vimos, gracias a Estela Montezuma también. Ya la vi en las fiestas de Estela, con Charlie Cordero también. Ah, Charlie. Sí. Total que ya fue, pero nunca fuimos amigos. Así que tú digas como Silvia, no. Eran cercanos. ¿Y Sofía Loren? Sofía Loren fue en Acapulco. Estuvimos en una fiesta, en una cena que dio Carlos Slim. Ok. Y estaba Alán Delón, estaba Sofía Loren y el señor Slim y varias gente. Estaba. Llegué con Mario Moreno y la otra mujer que tenía allá. Este, yo fui a Demetich a platicar con él. Alán hablaba perfecto español, Alán Delón, pero ella no. Ella traía un aparato con el que hablaba con el señor Slim y hablaban. Él hablaba en español y ella en italiano y así. Y se traducían en ese. Ay, guau. El Cate. Muy moderno entonces. Sí, sí, sí.